Hola y bienvenidos a fans de GameSorio, estamos aquí en CyberSadow, continuando donde lo dejamos sin más dilación, empezamos. No hace falta, no sé ni qué capítulo es, pero bueno, no hace falta tampoco darle mucha mandanga. Hemos venido a matar robots siendo un super ninja, y a morir y repetir 80.000 veces la misma zona. Vale, tenemos que tener la carrera siempre cargada para poder hacer un dash en el caso de que hiciese falta. También podemos intentar ir un poco más despacio. Ah, vale. Porque corriendo no voy a llegar. Uh, vale. Ah, no, no, no. Hola, qué gamberro. Ay, pensaba que no lo tenía cargado. Espera. Oh. Oh. No. Joder. Vale. Vale. Vale, pasando. Vale. 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 ¿En serio? Esto está muy mal. No. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, imagino que toda la electricidad esta me mata Joder No, es que madre mía Es que no se si puedo matar a estas cosas, creo que no No, 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 no Me cago en la madre que me va a parir Se ha vuelto muy jodido de algunas cosas Ah, joder, que mal Me estoy comiendo todo ahora, tío No, por favor No Vale Ah, sí que se les puede matar Vale Cuesta un poco, pero O sea, no es instantáneo, pero bueno, vale Mejor que nada O sea, ya había vida Bueno, pero no, maldad Pegado a la pared podía pegar Sí No quiero no arriesgarme, eh, matarlos Eh, lo sabía Lo sabía, tendría que haberme quedado en la otra No, no tendría que haber cruzado Justo Vale Nada, bastante bien Estamos yendo bien No estamos yendo Excesivamente mal No Vale Sigo vivo, eh Vale Me voy a curar Queda igual ¿Cuántos golpes son? ¿Tres? Tres o uno cargado Vamos a cargar uno Vale, no No, 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 no Intenté jugar a este video Ay, no 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 Pero por favor No No ¡Vamos! 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 No Segunda vez Me pasa lo mismo Si el problema es caerse El problema no es Que me golpeen estos bichos El daño me refiero Vida Pues mira Vale, no voy a cruzar Me voy a quedar aquí Vale Me lo merezco La verdad Muchísimo Por incumplir lo que acabo de decir Tres segundos atrás Pues que lo coincido Para darle una buena hostia Vale Cuidado Vale Ahí si que tengo que tirarme Vale No Oh dios Gracias No pasa nada Me ha llegado el checkpoint El resto da igual Oh dios Un asco Por lo que veo Hay algo por aquí abajo Podría haber sido Madre mía Pero es que O sea No me fastidies No es un caos Que se pueda superar Es un caos El que te tienes O sea No sé Es imposible Hacerse un hit De esta parte Pues mira Lo estoy haciendo Podría coincidir Con el ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no No ¡No! ¡No! ¡No te vas ahí! ¡Ah! Ah, todavía está Ah, vale Vale Bien de vida Bien de vida Bien de vida Joder No ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ha sido el segundo, eh El primero lo superaba Pero el segundo Me ha podido Bueno, más o menos este es el buen ¡No! 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 ¡No me soy tan tonto! A ver No me quedaba mucho, como de una hora de juego o así Pero claro, una hora de juego si lo haces bien ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Eso estaba calculado No, ahora me van a dar He venido muy rápido Fíjate Lo que son las cosas Por llegar muy rápido Por llegar demasiado rápido O el truco es ahora, ¿no? Cuando está, está subiendo Porque si estas llegan hasta allá Yo paso justo ahora y ya se van Y no llegan a darme ¡Ahí no! ¡Eh, por favor! No merezco sufrir ¡Ah! ¡No! ¡No merezco sufrir! No puede ser, ¿eh? Es que te dan Te dan Están en posición perfecta para darte siempre ¡No! 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 Pero van a dar Están en la peor posición ahora He sufrido mucho daño, creo, ¿eh? Ah, no le he dado Pensaba que le había dado ¡Joder! Estoy a muy poca vida Estas son las pasas perfectas Pero estas no ¡Uuuh! ¿Pero qué dices? ¡No! ¡Uf! ¡No! ¿Le he dado? No le he dado Me quiero morir ¡No me lo puedo creer! ¡Quiero llorar! ¡Qué manera de llorar! Pensaba que cabía en medio Muy rápido Me van a dar Las tengo en la peor posición ¡Dios! Es buenísimo a veces, ¿eh? ¡Ah! Vale Tendría que haber esperado Un segundito solo Bueno, creo que está bien A ver ¡Ah! Vale ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale ¡No! ¡Vale! ¿Para qué? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasa? ¿En serio? ¡No, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso no se destruye al rato? Eh... ¿Puedo hacer esto? Ah, pues sí Joder Puedes el punto ciego Pero por favor No Bueno, esta zona creo que no es tan horrible Lo parece, pero no lo es La de antes ha sido mucho peor ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Esto me he quitado cuadritos! Los bostros quitan un poco lo que se apetece ¡Ah! ¡Esto se ha quedado abierto! ¡No! A ver, a ver, a ver No se podía salir Quería intentarlo, pero no se podía salir ¡Ay! ¡Ay, no! No Me lo he hecho mal Muy mal, muy mal, muy mal Eh... No voy a llegar Pero por vida, ¿eh? Por aquí me van a dar un montón Imagínate el ninja este diciendo Joder, no me puedo quedar parado en la plataforma Eh... ¡Ah! ¡No! 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 Que había una vida seguro que detrás de eso Estaba muy poquísima vida Pero qué maldición Toda la que creerá No hay que causarle Sólo jodtime Ay,来mos Nada más Debe Mas o menos Ah Ve No Vale Bueno Más o menos ¡No! Demasiado rápido Mira que lo tenía medido Ahí he jugado a serpios Ahí he querido Sobreponer los límites de la humanidad Ah, pero se puede Bastante buenos resultados Oh, mira, me quedo aquí Ah, no No Vale, este está bien Y aquí nos esperamos Hasta que pasen todos para que el último no me coma Para no comerme al último Sí Esto es no sin pleno Bueno, me he borrullado Oh, quiero llorar Voy a llorar, eh No entiendo ¿Qué hay que hacer para matar a esos? Entiendo que simplemente era matarlos varias veces Tiene que ser si yo sigo devolviéndoles un proyectil suyo No, 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 no No, no, no Pero si estaba corriendo ¿Qué hay también? No No puedo perder vida, tío Que luego la tengo que usar Tengo que tanquear luego No, ahí he dejado de saltar Vale En todo esto no puedo recibir golpes Es devolviéndoselo a lo mejor Es que no tiene por qué Es que me ha matado, tío Vale, vamos, va Oh, Dios No sé Vale No, no Ah ¿Qué puede ser esto? ¿Spider? ¿Qué? Solo puede dar cuando tiene el ojo abierto Buah ¿Qué venden aquí? ¿Qué era un joder? Ahora de... No sé lo que es esto Ah ¿Es un escudillo? No lo para Pero si solo tiene tres ataques de mierda ¿Qué haces? Solo tiene tres ataques, eh El fuego Además en el mismo orden El fuego, los misiles Tirar el fuego ahora Ah, le podemos cegar ojos Los que le golpeo se cierran No, mira Eso no sabía Para que me tire menos... Menos rayos láser, ¿no? Ah, se rompen del todo los ojos Ah, que bien Vale Bueno, mira Oye Ah, me va a matar No No Estaba un toque No merezco, eh Estoy cargándolos Me he cargado todos los ojos Claro Claro, para este bicho Es mejor tirarle golpes fuertes No Otra vez Otra vez Ah, ¿pero qué hago? Es fácil este, eh Es muy fácil este boss Ah, me he cargado Es muy fácil, pero tiene algunas cosas que se me hacen muy difícil de predecir. No, es súper predecible, súper fácil, pero no sé, no estoy en el lugar que toca. Hay cuatro ataques de mierda, nada más. Y unas son invalidas. No merece la pena tirarle nada de... ¡Muérete! Acaba con todos los ojos pequeños antes de entrar a la araña araíl. Me ha dado un... ¡Araña arraíl! Me ha dado un logro. ¡Araña arraíl! ¡No! Dime que está muerta. No me jodas, ¿eh? No, vale. Hostia, ha sido sin querer, ¿eh? O sea, pensaba que era un muro lo que había al otro lado. Como iba yo a suponer que no. Ah... 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 No. Capítulo final Mis análisis indican que realizar un ataque aéreo sobre un enemigo Te permite recuperar el equilibrio al instante Eso significa que puedes saltar repetidas veces Saltos dobles, triples y cuádruples Vas a ser imparable Gracias por este gigantesco consejo que imagino que ahora tengo que aplicar Vale, ese es el rollo, ¿no? ¿What? ¿What? Claro, el último nivel tenía que ser una putísima torre En la que una caída te mande abajo Entiendo que la gracia es que si te lo gestionas bien puedes acelerar un montón el proceso de subir Utilizando las mierdas estas Pero claro, si fallas Es que, madre mía, ¿eh? ¿Tú van a ser bichos voladores? ¿Tú van a ser bichos voladores? Alucinante Bueno, al menos no es obligatorio usar esa técnica O sea, es una opción que te dan Se aseguran Se aseguran de que la prendes ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Es que todo O sea, pero Pero, pero, pero Esta barbaridad de proyectiles Que van de todos lados, hermano Esta barbaridad de proyectiles ¡Por favor! Basta, ¿eh? No merezco Mira, oye Mira, se acabó Fuera Esta no ha valido Es que, es que, es que, es que, es que, es que No ¡No! 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 ii la lava ah ah Efectivamente ¡Ah! ¿Qué dices? ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Guardado! Por favor, un guardado ya mismo, ¿eh? ¿Os acordáis cuando dije que estaba bien que la técnica esta no fuera obligatoria? ¡Me cago en mí! ¡Ah! ¡No llego! Así que por eso estos respawnean siempre Porque son obligatorios para pasar ¡Uf! ¡Hastias! ¿Se abre al azar? O... ¿Cómo sé cuándo se abre Un ojo de estos? Lo dije un poco al azar Fíjate, no me parece una parte tan difícil ¡Ah! ¡No! ¿Cómo es que me estoy matando? O sea, al final Quieras que no te has recibido mucho daño ¿Ves? Solo por dejadez Recibes un montón de daño Pienso que los malos son estos Y se acaban rápido Mientras sepa hacer eso Todo va bien No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Waah! ¡Qué increíble soy! Hay que quererse a uno mismo ¿Cómo, coño? ¡Oh! ¡No! ¡A mí! ¡No! ¡Lo sabía! Vale Vale Vale, primero eso Luego lo demás No, eso tendría que haberlo esquivado Está, me refiero bloqueado ¡Ton, ton, 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 ton ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¿Pero cómo ha podido bajarme la vida tan rápido? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡De torre de... ¡Los cojones! ¡Oye, por favor! Es que mira mi vida ya Mira ya como estoy ¡Uy, que viene! ¡No, yo quiero matar a ese! Algunos sí que desaparecen Cuando lo matan muchas veces Pero no sé qué criterio siguen ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si no estoy perfecto Pero... No... Voy a morir ya ¿Que hay vida? Bueno, es que claro También intenta saltar en el ojo Y si te ha tenido en el punto de vista Un ratito largo Ya te... Ya te... Te cae en c... O sea, te va a disparar a ti Va a apuntar hacia ti ¡Madre de Dios! Lo llevo hasta allá, ¿eh? Tiene proyectiles a todos Mis ángulos ¡Oye, que se le he dado! Quiero llorar Tengo que llorar Si no lloro me... No me dan subvención ¡Hay 80.000 puntitos en la pantalla! ¡Es que un muráis! ¡Ah! Eso había supuesto Que aquí habría vida Vale Bien Bueno ¡No! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! Sí, tíramela ahí ¡Tíramela ahí! ¡No! ¡No! No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Lo que me acabas de hacer aquí, ¿eh? Ahí llego No tengo claro, ¿eh? ¡Uf! Vale Vale, 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 vale ¡No! ¡No, no, 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 no! No es que aquí hay vida Gracias Vale, no ¡Uf! Vale, vale, vale ¡Oh, Dios santo bendito! ¡Uf! ¿Vos final? ¡Ay! Nunca fuiste una persona digna de nuestro clan De nuestro legado De nuestro verdadero poder La esencia que emana de lezos Nunca fue algo que estuviese a tu alcance Pronto seremos inmortales Y nuestra maestra será restaurada No hay motivo alguno Para luchar Dice la maestra Apareciendo desde un... Fui yo Quien trajo a sombra de vuelta ¿Cómo osas volver a arrebatármelo? Tonterías Es una mala copia Y pienso demostrarlo Maestra Recuperarás la consciencia Cuando él haya desaparecido ¡Ah! Confirma eso Solo hay un punto débil, ¿eh? Solo hay un momento de debilidad Este Vale, pero se le puede explotar bien En realidad es un tío Súper fácil de matar ¿Ven o qué? Aparitor Hace tiempo que ya no eres útil Así que te contaré la verdad El proceso de transferir la esencia De tu maestra ha fallado Te aferras a una copia primitiva De una ía O una mala copia Por usar tus palabras Es una abominación ¿Pero qué? Doctor Progen ¿Cómo es posible? ¿Tiene recuerdos? Sabía que había algo raro Pero yo no sé ni qué decir Padre Lo siento muchísimo Este constructo No es más que un montón De datos fragmentados Pedazos rotos De los recuerdos de mi hija Este software no se parece en nada Mi hija Tu auténtica maestra Está en estasis aquí En Mega Isla Está alejada del tiempo Cuando haya hecho Mi último descubrimiento Podré salvarla De una vez por todas Aparitor Has traicionado a tu clan Y ahora Me has fallado a mí Te ha llegado la hora Oh Dios Progenitor Sombra Pronto te unirás A los elementales En la servidumbre Al combinar Vuestros poderes Seré libre Y me expandiré Sin límites Por toda la realidad Por tanto Se abren ante mí Todo tipo de posibilidades Y bla 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 ¡Adiós! ¡Pero que no tengo vida! ¿Tengo que matar Al otro también? No, ¿verdad? Vale, no ¡Sí! ¿Hay que matar a Aparitor? Pero no hemos quedado Ya que somos Amiquesemo amigos ¿Qué sentido tiene esto? Vos de dos fases Pero No tiene ningún sentido Por suerte este es muy fácil Ahora entiendo que sea tan fácil Pero No No me hagas estos trámites Supongo que es un poco rollo Genichiro Genichiro Isshin ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Claro, pero empiezas Bastante dañado Contra Contra el otro ¿Me tengo que comer otra vez el texto? No, ¿verdad? No Menos mal, ¿eh? O sea, la gracia de este cabrón Es que aparece poco ¿No? Ah, vale Hay que darle una vez Para que se abra Bueno, este es el final ya, ¿no? Pues Que venga ¿Qué fiel La mierda ¿Qué es la mierda esta? Vale A paritos no debería hacerme nada de daño Empieza con un dash Después que va muy fácil Y ahora cada vez que aparezca Le castigo Vale, ahí tengo que Retirarme antes Vale, esto está mejor ¡No! ¿Cómo me he podido llevar tanto? Vale, ya me he suicido A paritos no me puede hacer daño, tío Aunque Aunque tarde un poco más Aunque tarde un ciclo más No No, ahí Lo hago mal La cosa es darle solo por Vale, vamos Vamos A gustar de eso Total, este nos da un montón De puntitos gratis Es importante que Los pinchos que van hacia arriba Nos dejen en el lado de Progen No estoy mirando Nada Salvo Que hay una burradísima De elementos en pantalla Y que no ha sido un post tan difícil Siguiente fase ¡No! Que pensé que era de broma No esperaba que de verdad Viese la siguiente fase No entiendo Joder, puto sefiroz, eh Esto es lo que me ha dado bueno O es malo No sé si me está dando poder O si me está dando mierda ¡Es seguro de vida! Ah, es un super escudo ¡Mierda! Que no le llego Ay, por Dios Un pedazo de boss, eh Tres fases diferenciadas Un gran reaparito Tiene tres ataques El pobrecillo Pues Progen Tampoco es tan difícil El jodido es la última Esta fase es ¡Ay, no! Vale, me he quedado atrapado ¿Esto no se puede destruir o algo? No, no, no Vale No, me he quedado atrapado Vale, se puede pasar No, que mal La he cagado varias veces, eh ¡Bueno! ¡Qué rayo! No sabía que había un rayo Que haya del cielo Voy a ganar, eh Y lo sabe No me podrías ayudar, Aparitor Mira lo que le quitan un ciclo, eh ¡Ay, no! Me ha hecho pupa No creo que me hice a pupa Estaba haciendo perfecto Si el que Aparitor me tocara Pero me he equivocado Este es un cabrón, eh No es difícil Pero desgasta un montón Eso tiene tres ataques Pero, claro Van apareciendo cada vez Más proyectiles Que te lían Joder, ¿ves? Me voy a morir Me voy a morir Quitan mucho Cada proyectil quita muchísimo No ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Es idiota, ¿eh? ¡Uy, qué mal! Uff, muy poca vida. Me llevamos ya las hostias. ¡Ay, esa sería de gratis, tío! ¿Visteis? ¡Visteis! 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 Espaditas giratorias, ¿eh? A ver si ahora no me hace mucho daño, Progen. Esta la voy a aprovechar poco. Ay, qué mal. Que no quiero que a Pariton me haga daño. Lo quiero repetir luego. Me da un ciclo más. Y así ahorro puntos. Qué cabrón. ¿What? Ay, qué manera de comérmelo todito, ¿eh? Fatal, fatal, fatal. Pero tristísimo esto. Tristísimo. Porque la primera vez que he entrado me ha pegado un rayo en las sedes del cielo. Si ahora no hay rayos en las sedes del cielo. Ay, con las putas espadas giratorias. Te lo juro. No puedo. No sé qué hacer con ellas. Son el peor ataque. Ese sin duda. ¡Vamos! Vale. Debería empezar directamente echando de todo el fuego, ¿eh? Creo yo. ¿What? Bueno. No me ha quitado tanto, pero me ha quitado mucho, mucho. ¡Ay, Dios! ¿What? ¿Y no se han acumulado? Es que no sé cómo darle. Solo tengo tiempo hasta que lo quema todo. ¡Ay, no! Me la he comido tremendísima. ¡Qué mierda que el fuego no llegue desde aquí, tío! Sí, esto es muy mecánico. Es todo el rato lo mismo. Pero aún así, joder. ¡Guau! Es que te aparece en la putísima... ¡Ya! En el momento en que le das... Es que si no, no hay más puntos para darle. Y la espada no la puedes destruir. Qué mal, qué mal. RNG, como diría un... Un gran streamer. ¡Ay! ¿Por qué tiro ahí? Es que... Si yo lo sé, que ahí no le voy a dar. ¿Por qué lo tiro? Vamos, la madre que te putísimo parió. ¡Ay! ¡Ay! Igual me da dos golpes y dos golpes ya son seis puntos perdidos. Tremendas hostias me acabo de llevar. De gratis, tío. Me tengo que pasar en este episodio, aunque sea una hora de combate. Me da igual. Me dejo a ser fios, eh. Curiosamente, Aparitor no me da mucha pereza combatirlo, eh. Es como, bueno, vale. ¿Lo que hay? De verdad no tengo todo el juego que me gustaría. Eso me ha dado una vez. Me da igual. ¡No me da alguien! vale porque solo hay una ah, no llegas ah En realidad, tío, todo es muy fácil de esquivar. El problema es que son las espadas. Lo único que no es fácil de esquivar. Sí, te lo dan todo, casi. Ah, que puedo destruir el suelo chungo. Vale, vale, por favor. No, por favor, por favor. Ahí podría haberle castigado con fuego, quizás. Tenía la cosa verde justo al lado. Vale, son tres espadas. Cuando pasen las tres espadas, le damos. Bueno, le hemos dado un toque. Es que tiene que ser un toque por ciclo, porque si no, es que no, no puedo. Tiene que ser un toque por ciclo. Cuando esté en la tercera fase, un toque por ciclo. Y hacemos un combate lento. Pero es que cuanto más lo alargues, más posibilidades tienes de equivocarte. Y cuantas más posibilidades de equivocarte. Madre mía, chaval. Un skip, eh. Oh, vale. Bueno. No, ves, el fuego ya no funciona. Porque cuando le hagas un golpe se esconde ya. El problema sigue siendo el mismo, tío. Es que las espadas no me permiten darle en el único momento en el que le puedes dar. Lo cual lo hace. Muy difícil. Dios, esa me la he comido gratis. Tengo que quedarme por contento si le doy un golpe. Le puedo cargar un fuerte, pero... A Projet le puedo cargar un fuerte. Es lo único que puedo hacer, cargarle un fuerte. Es lo único que puedo hacer, cargarle un fuerte. No, 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 no. Me he comido dos toques ahí, eh. Son dos golpes, ¿no? Uno ahí, uno ahí. A él le he cargado... Me he calzado unos cuantos. Estoy a un toque, tío. Estoy a un fallo. Estoy a un fallo como ese. Es como simplemente que no he calculado que se pararía... Pensé que se pararía antes. Sabes que la teoría está ahí. O sea, se puede hacer perfectamente. Pero el hecho de que todos los combates sean tan largos y de pronto uno que te obliga a ser tan lento... Esto me ha molado. Lo puedo hacer así. Qué putísima casa. Ya lo he hecho perfecto, ¿eh? Bien. 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 Los golpes fuertes le dan sólo un golpe. Cuenta los ciclos tío, es una burrada. Los golpes fuertes le van como uno. Se vinieron arriba con este putísimo boss. Es que hay que agarrar la azul si no te comes todo el fuego. Hay que saber cuándo vienen las bolas y cuándo agarrarlas. Hay un punto, hay un segundo en el que aún no ha... Me va a matar, me va a matar. Veis un segundo en el cual todavía no ha soltado la espada. En la que le puedes castigar un poquito, o podría fundir a shurikens. Estoy muy nervioso, eh. Y no he alcanzado otra. Está a dos, eh. Está a dos. Y yo estoy a dos espadas. No debería fallar, eh. Vamos con paciencia. ¡A tu puta casa! Y me he comido una espada hace el último momento, eh. Que maravilla de videojuego, eh. Me ha gustado mucho. Pese a lo difícil que ha sido. Poneos detrás de mí. No me digas que no ha terminado. No fastidies. Por favor. Porfa, pero... Ah, ¿lo estoy controlando yo? ¿O no? No entiendo. ¿Por qué hay cosas raras ahora? Por favor, ¿puedes poner game over en la pantalla? Me estoy poniendo muy tenso. Es que no quiero morir y tener que repetir al boss entero. Que en el Enderly Lista lo repetías entero, eh. Si vayas. Por cierto, otro boss. Otro videojuego en el cual tenemos un boss que es un monstruo gigante al fondo del escenario. Eso se repite un montón. Libres de nuestro confinamiento terrenal. Nos unimos para servir a nuestra maestra una vez más. Unidos podemos completar su misión en este mundo. Tu tenacidad ha estado a la altura. Nuestra maestra sabía que tu destino era unirte a nosotros. Juntos podremos poner fin a su estancia en el olvido. Aunque estemos debilitados, juntos poseemos la llave para su libertad. Juntos podremos liberarla. Parece que ha llegado nuestra oportunidad. Por fin podemos liberar a nuestra maestra. Ahora repite este nivel de plataformas. ¿Por qué no se ha acabado el juego? Soy el ninja naranja ahora. Campo de contención, cien por cien. Soporte vital, conectar. Maestra. No hay nada más punk que un guardapelo donde guardas una foto digital. Un holograma de tu... Junor no hay nada más serviz. ¡Alarse o no hay nada más vación! ¡ Buenos días, est willad, muédo! тории no hay nada más resignados, todo lo Xuan es con el diálogo con elativa localicalicalicalicalicalicalicalicalicalICA su cerebrantera... Vaya Qué bonito Por cierto, Sovel Knight era mucho mejor que este juego Bueno, sí No es mucho mejor Sovel Knight era mejor que este juego Me gustó mucho más, mejor, díganmelo así mejor Este tampoco ha tenido tanto éxito Sovel Knight se convierte en un icono de todo Lo indie y tal Y este Apaga un poco sin pena y gloria Tiene buena pinta, está bien Messenger Creo que Messenger fue mejor que este Messenger me gustó muchísimo más Bueno Pues ya está, terminado Nada, sí O sea, me ha gustado un montón Pasa que a veces me frustro porque es muy jodido Pero bueno, estos juegos así súper Deporte clásico y tal Tiene sus cosas Pero vaya que me lo ha pasado algo súper genial Me pasó súper bien No anunciaron ni DLC ni continuación de esto Ni nada La historia es una soberbia tontería Pero bueno, también lo es la de Sovel Knight O sea que No se ve A ver Tiempo 7 horas 11 minutos Objetos 66% Muertes 362 Bueno, pues ahora sí Hemos terminado Hazañas Oh Ya está el reventador Si matan enemigos Madre de Dios Sí que hay hazañas, eh Bueno, no me interesa Me ha pasado muy bien Ahora, si quieres ser un compresionista Y pasarte este juego 12 veces Adelante Muchísimas gracias Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós y todo